Música El año pasado se conocía una apelación a la revisión obligatoria de prisión preventiva que se había conocido el 20 de diciembre la corte examinó el recurso y entendió que no tenían razón los recurrentes por lo que rechazó el recurso de operación y confirmó la decisión de mantenimiento de prisión de los imputados